¡Vamos, Sr. Artur! Y dice que está 4 de 6 nomás, o creo que está 3, no me acuerdo bien. 100.000, más o menos. What? 50.000. ¡Hala, ma! Vamos con todo, vamos con todo. ¡Hala, ma! ¡60k! Muy bien. ¡Auch! Y eso que son solamente 2. ¡Wow! Muy bien. A ver, Artur. ¡Oh, 80.000! Ya, claro. Muy buena gente, ¿cómo están? Espero que estén demasiado bien. Y hoy estaremos probando a Artur Azul. Claro, ya que tenemos a Gouter Verde después de prácticamente quedarme sin nada. Voy a tener que usar a Gouter Verde junto con Artur Azul. Y de cuarto estaré llevando al Estarosa para pobres. Así que, bien. Mi Artur Azul está 4 de 6. Tiene, digamos, una cantidad de leño crítico muy alta. Además también de la probabilidad de la probabilidad de crítico. Eso está demasiado bien y junto vamos a colocar a Gouter Verde para que nos proporcione un poco más de potencia por la pasiva. Y a Dead Pierce para que reduzca un 30% de resistencia crítica y defensa crítica a los enemigos. ¿Para qué estoy llevando al Artur Azul? Para poner a prueba a las unidades rojas principalmente. Quienes serían, podrían ser un Kyo, podría ser un Gouter Rojo, podría ser un Lost Bane, podría ser un Celdris, etc. Aunque claro, Celdris y Gouter Rojo tienen demasiada resistencia. Estaría un poquito fregadito darle un crítico por ahí. Pero vamos a probar. Bien, vamos a probar. Y claro, tenemos que probarlo junto con Gouter Verde. Tenemos que probar con Gouter Verde. Es por eso que ahora sí puedo hacer algunas jugadas por ahí con algunos personajes. Quizás en la siguiente un muchacho me mencionó que sería interesante ver al King Verde. Parece que las unidades que tienen alto daño crítico o por tema de prueba de crítico, hacen demasiado daño. Están medio rotitos, pero bien. Ok. Perfecto. Acá es un problema. La verdad que sí, es un problema. Es un problema, es un problema. Ok, vamos así. No me tocó ninguna carta de Lizard. Pensaba traer un poco, ya saben, ¿no? Un poco de... Un poco de cartas para traer el ultimate de Dios a Lizard. Lásimosamente no salió. Sacó ultimate rápidamente. Interesante. Interesante. No se puede hacer mucho, sinceramente. Va a reventar a todo el equipo. Vámonos así. Vámonos así. Vamos así. Muy bien. Ah, que no me sale ninguna carta de Lizard. No puedo hacer mucho. Invasión. ¿Qué? ¿Qué? A ver. Vamos así. Ojo. Vamos con todo, gente. Vamos con todo. Vamos con todo. Hola, mojo. 60k. Muy bien. Ouch. Ese Arthur, men. Ese Arthur. Ese Arthur. ¿Qué le pasa? Ah, me ha quedado un problema. Va a sacar. Uf. Y, ¿qué es esto? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ok. El Lózor no puede hacer nada. Eh. Tenemos esto nomás. Haremos uno por uno. Pero igual no se puede hacer mucho que digamos. Eh. Oh, sí. Mejor. Sí, me voy a atacar. Ok, perfecto. Ok, ok Uy, no me sale Ok, ya, ahora sí Por fin un rank up Bien Ya ganamos igual Ganamos Parece que No sé si es una persona O es un bot No tengo la menor idea El bot no se contiene Cuando hay ultimate O sea, cuando hay ultimate Para tirar Lo tira Sin pensar en alguna estrategia Pero aquí pasó algo raro O sea, no sé qué onda Bien Vámonos con esto Esto va a doler Esto va a doler Vamos a ver Y eso que son solamente dos Dios mío, esa cantidad Cómo suena Cómo suena Cómo suena Cómo canchita Quiero ver cuánto Cuánto tiene El El Arthur Cómo está el Arthur Ahora Ah, su daño crítico 275% Problema crítica Pasa al 100% Esta perforación aumentó Increíble 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 Está muy bueno Vamos a tener que Seguir probando Nomás Es que quien también Lo pone OP Es ese Gouter Verde Que está a mi lado Ese Gouter Verde También lo pone OP A ese Arturo Muy bien Eh Ok Vamos a ver Ojo Vamos a poner a prueba Aunque claro Ahorita Digamos que la probabilidad Y el daño No está tan aumentado Como debería Como habíamos visto Hace poco Pero aún así Está altísimo Vamos a ver Qué tal nos va así ¿Qué? 50.000 Increíble Ya Ah, ya está Oh, su macho What the fuck En buena hora Que no hay un King En buena hora Que no hay un King Pero Pero es que Wow Ok Ahí sí me frego Ok Tendré que soltarlo Uno por uno Para que se rompa Ese escudo 180 121 Tenemos que romper Esa cosa Sí Eso rompe Más rápido Ok Vamos así Vamos Ya Nice Nice Buena Bien Bien Wow Wow Qué onda Se los vení Ay Dios Pero mira Ese Ese Arthur Ese Arthur Está potente Ese Arthur Está potente Todos No Ok 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 Eh Vamos así Ah claro No No va a poder tirar Este ultimate Igual Tiramos esto y aguanta, 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 podemos hacer algo mejor creo, claro tiramos esto, tiramos esto encima y vamos a darle full pues, vamos a darle full, vamos a darle full muy bien, vamos a ver Arthur 80 mil, claro la verdad que el super despertar lo pone demasiado, demasiado peor al Arthur ya quiero probar una Jericho por ejemplo, quiero probar un King verde, sería muy bonito, muy bonito ok, ya, vamos a la siguiente partida vamos a ver, es una Lilia, creo que tiene una Lilia me parece, ok, es una Lilia, Lilia verde o que Lilia es, Lilia azul ok, hacemos el mandamiento que tipo de juego quiere hacer el tipo todavía no quiero lanzar esto vamos así muy bien uy, ok, ya, vamos, vamos mejorando, vamos mejorando el problema está de que me va a quitar todo, me va a quitar todo el ah, mira pues ah, ya, perfecto para eso está el señor para eso tenemos esto, esto quita postura, no me acuerdo ah, solamente la turno nada más, ¿no? ok, entonces lo que puedo hacer es esto, lo mismo pero lo hago con Elizabeth lo hago con Elizabeth lo que hace Elizabeth es que hace las posturas lo malo lo malo es que no es que está con inmunidad, no quita ventajas pero le quitamos eso perfecto, posiblemente lo haga otra vez otra vez no hay problema, no hay problema curación, level 2 aquí te ahorbes, level 2 y tiene uno de level 3, ojo, tiene uno de level 3 no sé de dónde, pero tiene uno de level 3 eh, bien, vamos así vayamos así y la verdad no hay mucho que hacer tenemos que esperar todavía ok eso es de igual eso es de igual muy bien no me esperaba, la verdad que se acase tan rápido lo que es el poder de Lilian apenas los demás están en 3 orbes o 4 y eso que está usando muchos poderes de esta rosa pero parece que tuvo un buen wow increíble vamos a tener que ver en cuánto ultimate tiene me baja los rangos terrible en cuánto está su ultimate me parece que está otra CD6 esta CD6 vámonos con ella no se puede hacer mucho todavía va a tirar el ultimate ahí está está tirando el ultimate de de esta rosa listo ahora lo que vamos a hacer espérate, espérate espérate esto es para sacar el ultimate rápido pero vamos a ver ojo esperemos esperemos que no tenga para que te adorbe si no tiene para que te adorbe prácticamente ganamos espérate pero está con level 3 el escudo así que va a ser bien difícil ok no lo rompió bien vamos con esto le quitamos todo mira sabes que gente estoy seguro que lo voy a romper al tibón estoy bien seguro y vámonos con vámonos con esto todo tranqui todo chilling ok vamos señor Arthur y dice que está 4 de 6 no más o creo que está 3 no me acuerdo bien 100.000 más o menos muy muy OP el equipo es bueno el equipo realmente es bueno no ya para qué pues esto ya ya no se puede hacer nada de hecho muy bien increíble 500% 66.000 a pesar que estábamos en desventaja de atributo increíble Arthur está muy bueno Arthur azul está bueno y más aún todavía si en caso alguien no tiene SDS el Arthur va a quedar demasiado bien la verdad que sí el rival se ha desconectado eso no se hace o sea estoy seguro que he querido hacer algún tipo de desconexión o hacer que no ganara no sé qué onda pero me parece muy curioso que es justo bueno en fin muy bien chicos espero les haya gustado mucho este video de PvP y nada pues qué te puedo comentar aquí lo más objetivo vayamos al tema objetivo de objetividad vamos a mostrar ahora al Arthur la verdad que el Arthur ha sido un buen personaje de prueba si me ven de PvP por ejemplo con equipos que no suelo jugar obviamente estoy probando equipos en este caso va muy bien obviamente con Dead Pierce definitivamente con Dead Pierce va demasiado bien y rompe o sea es mucho es demasiado el daño que hace muchísimo gracias a la pasiva de Gouter Verde que por fin ahora lo tengo pero a qué costo y claro al mismo Arthur Azul que realmente está muy OP está muy OP en cuanto a daño para las unidades rojas es controlador también aturde al level 3 aunque es muy exagerado al level 3 y lo que hace es deshabilitar las células defensivas y eso va demasiado bien contra los Lost Vain o sea un Lost Vain versus este Arthur no puede hacer mucho o sea no puede hacer mucho primero lo aturde luego también lo puede deshabilitar para que no ataque nada a menos claro que el Lost Vain pues vaya con el T-Rush directo y no se puede hacer mucho pero bueno ha estado bueno el equipo para experimentar ha estado muy muy bueno si tienen alguna pregunta o alguna petición que hacer lo pueden dejar en los comentarios en el siguiente video me mencionaron algunos muchachos de Discord que quieren que pruebe al King Verde que de hecho lo estoy subiendo pero habrá que ver habrá que ver con King Verde me dijo que podría combinarlo con Kyo por el tema de Ruina que tiene cosas muy interesantes y de hecho estaba subiendo y lo quería mostrar esto de aquí esto más o menos pasó lo mismo con Arthur Azul el daño crítico aquí en el segundo super despertar aumentó un 20% es que ese 20% es mucho además del ataque que aumenta a 180 540 y en cuanto a Arthur no recuerdo cuánto aumentaba de ataque sinceramente pero está bien o sea está bueno y ahora en cuanto a King Verde por ejemplo aumenta un 15% más de probabilidad de crítico probabilidad de crítico aumentado 15% más de lo que tiene añadiendo claro de que el daño crítico aumenta mucho más o sea llegaríamos más o menos como 208% de daño crítico o sea es mucho y si le sumamos la pasiva del Gouter Verde está roto roto muy bueno muy bueno muy muy bueno bueno gente espero les haya gustado mucho este video puedes apegar con me gusta acá abajo y nos vemos hasta la próxima